Ogui Manuel Sevilla Fonseca, de 19 años de edad, resultó gravemente lesionado tras impactar el vehículo que conducía casi de manera frontal contra una rastra, conducida por Héctor José Hernández, de 57 años de edad, originario de Managua. Según testigos, el joven conductor intentaba aventajar en las vueltas a la ñámbara, encontrándose con el pesado vehículo y estrellándose fuertemente. La víctima fue auxiliada por personas que circulaban por el sector y minutos más tarde trasladado en una ambulancia del Centro de Salud de Acoyapa, a la emergencia del Hospital Escuela Asunción. Debido a las graves lesiones que sufrió Owen, se encuentra en la sala de UCI del Hospital Escuela Asunción, luchando por su vida. Sí, venía aventajada, entonces yo lo que hice fue pararme, porque ¿para dónde? Si hubiera habido algo, yo me salgo. No importa, yo era perdonado, pero hubiera sido menos, a lo mejor. Agentes de tránsito de la Policía Nacional se movilizaron al lugar a realizar las respectivas investigaciones y serán ellos los encargados de determinar las verdaderas causas. Con la colaboración de César Ramírez en Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.